El DIF municipal que encabeza a Lorena Gutiérrez de López, quien es la presidenta del DIF, está por encabezar sobre todo una campaña encaminada a la concientización de los jóvenes, sobre todo a evitar las adicciones y los embarazos a los adolescentes. La finalidad de esta campaña es encaminada a ir a las escuelas, a las escuelas secundarias, y darles toda la capacitación, toda la información necesaria para que cada uno de los jóvenes evite caer, sobre todo en este cáncer lacerante que es las drogas, o por mala información sean las jovencitas producto de un embarazo no deseado. De esta forma, una de las estrategias que ha estado implementando el XIX Ayuntamiento, a través del DIF municipal, es precisamente llevar conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estas charlas de capacitación a seis planteles. En la secundaria técnica número 35 de la colonia Emiliano Zapata, y con la representación de la presidenta del DIF, el coordinador de Escuela para Padres, Ariel Cortés, destacó la importancia de que los jóvenes participen en esta capacitación. Resaltó que para el DIF municipal, y en especial para Lorena Gutiérrez de López, la familia juega un papel importante en el desarrollo de una comunidad progresista. En el inicio de la campaña contra las adicciones y prevención de embarazos en adolescentes, se contó con la participación de Mónica Valdivia Guerrero, pedagoga del DIF nacional. Este programa de desarrollo comunitario, donde también unen esfuerzos el DIF estatal, que dirige la señora Carmina Capuchino de Ozuna, y la presidenta del DIF municipal, la señora Lorena Gutiérrez, concluye el próximo 28 de septiembre. Y bueno, las escuelas en las que se impartirán estos cursos, quiero anunciarle, son la secundaria 204, el CECITE, la secundaria número 28, en la número 70, y en la diurna número 3. Así se podrá llegar a la juventud en las colonias, Morelos, Emiliano Zapata, Rosas Magallón, Todos Santos, Ruiz Cortines, Francisco Villa, Morelos II, entre otras colonias. Y bien por el DIF, que lleva precisamente esta capacitación, que debe ser una campaña permanente, precisamente para evitar que los jóvenes, pues caigan en la droga, o por alguna falta de información, que siempre se ha dado, pues se embaracen a temprana edad. ¡Gracias!